Un llamado a la línea vecino 2255 nos trajo hasta Barrio de los Gigantes porque con una iniciativa que ha realizado la cooperativa de inserción laboral y oficios estamos con su presidente, su titular. Raúl, ¿cómo ha surgido esta idea de, bueno, como vemos acá, hacer un FIES 600 limusinas? Y lo que pasa es que nosotros, bueno, estamos dando capacitación en Barrio Maldonado con los chicos acá y el proyecto de todo en general, es una fuente de trabajo también porque se puede alquilar y los chicos, digamos, a su vez los sacamos de su ámbito normal para que aprendan algo también, ¿no? ¿Cómo surge la iniciativa de empezar o sacar a los chicos, darle posibilidades de trabajo? Y lo que pasa es que la cooperativa nuestra, como ya lo saben, creo, es de ex persidiario de todo lo que es chico en estado de abandono, digamos, y uno trata de luchar la inserción social laboral, ¿no? Más que nada. También trabajamos con el tema Braille, que seguimos, digamos, con las transcripciones en Braille. Y, bueno, y surge eso porque sabemos y lo vivimos en carne propia, ¿no? La institución. ¿Cómo de ahora en más o si, bueno, a partir de que ha surgido esta cooperativa y de ahora en más han recibido alguna ayuda, necesitan ayuda? Necesitamos ayuda. Lo que sí estamos por hacer es publicar un libro de las promesas de la cooperativa porque son todas promesas, ¿viste? Tenemos escritos presentados desde el año pasado, en el desarrollo social, en el INAE, y, bueno, estamos a la espera. Es decir, ¿será porque somos cooperativas de ex persidiario? No lo sé. Para ayudarle, dígame un teléfono. Y un teléfono donde podían colaborar, o sea, nosotros acá nos haría falta varias cositas para terminar este proyecto, es 470-5171. Bueno, ¿cuándo crees que puede llegar a estar terminado ya el FIASA 600? Y si nos ayudan un poquito, creo que en 45 días. Y después de este proyecto surge ampliar un poquito más otro auto o no? Y acá, el compañero acá del centro vecinal Maldonado quiere que le hagamos uno ahí para el centro de Maldonado, así que, bueno, seguiremos trabajando. Surge como idea y después puede salir como negocio. Y yo creo que sí, a ver, uno está en esto, digamos, uno hace chapa, pintura, mecánica y hace esto, digamos, todo, innovaciones.